Arigas, escúchame, ese mundo está muy mal, la vida va muy mal, es mucho mejor que el mundo de ahí arriba. ¿Tú crees que en otro lado, la paga más verde está? ¿Tú sueñas con ir arriba, que gane tu vocación? No me pierdas tu propio mundo, no tienes ninguna acción. Es para ver allá afuera, que no se da emoción. Es para ver allá afuera, que no se da emoción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!